Este 17 se enfrentaron los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golokin, la tercera vez que se encuentran en sus carreras. Dicho combate se llevó a cabo en Las Vegas y fue el campeonato de peso mediano, la pelea más esperada del año, donde se llevaron muchas apuestas a los diferentes luchadores. ¿Quién ganó la pelea entre Canelo y Golokin? Vamos a conocer todos los detalles. Antes de continuar te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Una vez iniciado el combate el primero en dar el golpe fue Canelo quien empezó con varias combinaciones. Posterior a eso Golokin lanza varios hubs que impactan en el rostro del mexicano. En el segundo round varios golpes impactaron en el rostro de Golokin y ya se le ve enrojecida. El tercer round con un izquierdazo que sorprende el rostro de Golokin. En el quinto Ron Canelo vuelve a probar con un espectacular volado sobre la cara de Gennady Golokin que ya sintió el rigor de los golpes del mexicano. Es cuestión de minutos para que el tapatío lo mande a la lona. El quinto también es para un imponente Saúl Álvarez. En el octavo round Canelo inicia el con un upper sobre la mandíbula de Golokin. Saúl Álvarez busca el momento perfecto del knockout y ponerle fin a la pelea. Al final del episodio el tapatío lo deja entrar al permitir un golpe para liquidarlo por la vía del contragolpe. El momento emocionante el noveno Ron. Saúl Álvarez dispara con derecha y de inmediato la izquierda. No quiere que Golokin se aleje. Despertó el cazajo y con una gran combinación manda para atrás al Canelo. El tapatío responde con una derecha al rostro de GGG y se fue el noveno episodio. Sin duda el más importante. El siguiente Ron Golokin empezó a marcar diferencia en los últimos episodios, sin embargo, no mete en problemas a Canelo, quien intenta dar espectáculos con golpes arriba pese al cansancio que ya es claro en ambos luchadores. Difícil round para el mexicano. GGG sabe que solo el knockout le daría el triunfo y empieza a atacar con intensidad e intenta casar al tapatío, que ya tiene el pómulo lastimado. GGG cierra la pelea en un gran ritmo, se vuelca al frente con sus mejores combinaciones, Canelo responde y sabe que tiene el triunfo en la bolsa, pero no será tan fácil, ante un Golokin que venderá cara la derrota. Cierran la trilogía con una gran pelea donde el tapatío fue superior. Gana Canelo Álvarez en esta pelea. Ya queda culminada esta trilogía entre estos dos boxeadores. Coméntanos qué tal te pareció la pelea y si fue de tu gusto. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.